El Municipal de Pérez Celedón comenzó este lunes con la pretemporada 2019, con la presencia de los refuerzos Porfirio López, Álvaro Sánchez, Jake Beckford y bajo las órdenes de Omar Rogero. Muy contento la verdad con la oportunidad que me da el profe José, la directiva y bueno, hoy con los compañeros el seguimiento fue muy bueno y bueno, con muchas expectativas de venir a aportar y ya que uno sabe lo que viene haciendo Pérez en los torneos pasados. Aquí fui campeón y hice historia, el primer torneo que vine y ahora, lo pido y a uno lógicamente le gusta estar ahí arriba y Pérez es un equipo que siempre ha estado ahí arriba, entonces lógicamente es motivante venir a un club como este. Los primeros días o la primera semana vamos a tratar en la parte física de trabajar algunas cualidades, verdad, como de fuerza, potencia aeróbica, pero sin dejar de lado en ningún momento la parte táctica. Bien, bien, tranquilo, es un grupo maduro, verdad, ya sabe a lo que viene, llegaron muy dispuestos, verdad, con toda la atención y con ganas de hacer las cosas bien. Esta pretemporada comenzó con ánimo de revancha, pues los generaleños se quedaron muy cerca de una nueva final en el torneo anterior. Sí, sí, lo siento así, lo siento así, siento que el equipo, desde que terminó el torneo, seguimos hablando, seguimos conversando entre varios y pensamos en eso, en que este torneo que viene no podemos dejar ir la oportunidad con el grupo que tenemos, tenemos un grupo trabajador, un gusano y con esa mentalidad de ser campeón y esperemos en Dios de que las cosas nos salgan bien, como la planeamos, como lo pensemos, pero sabemos de que no es fácil y que hay que trabajarlo todo. En el caso de Heiner Mora, el futbolista se integrará la próxima semana al conjunto guerrero. En el caso de Heiner Mora se integra hasta el 10, tengo entendido. Sí, se integra hasta el 10, está cumpliendo una rehabilitación, pues ya es un tema, digamos, que tiene consaprisa, es un término que ya lo tiene que cumplir, digamos, y eso se respeta y ya después lo esperamos acá. El Municipal de Pérez Celedón volvió y con la misión clara de regresar a celebrar una Navidad con el título nacional.